Por el inventor de los aspergones automáticos. Por él. Venga, vamos, bailar, por favor. ¿Decepcionadas? No. ¿Te estás mirando, Mario? Sí, ¿por? Porque lo que voy a hacer es poco ortodoso. No te enfades, ¿vale? No. Mañana te quiero en la consulta a primera hora. Puntual. Vale. Me encanta. Me encantan vuestras juguitas. Muy bien. Me gusta que os divirtáis. No. No. Pero si jugamos, jugamos todos. Vale. Pero si jugamos, jugamos todos. Vale.